Vamos a presentar el Campeonato de España de Tenis de Mesa, que durante cerca de 20 días, Cartagena, la ciudad europea del deporte, se convertirá en el centro de España del tenis de mesa. Un evento deportivo que va a congregar en nuestra ciudad, en nuestro municipio y en toda la comarca, acerca de 1.700 deportistas, 200 técnicos, más todos los familiares y las personas que van a acompañar a estos deportistas que van desde Benjamín a veteranos. Incluso vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un tenis de mesa de alto nivel con la competición veterana. No vamos a contar, afortunadamente diremos, con la participación de nuestras grandes deportistas del tenis de mesa, como son María, Siao y Silvia, que afortunadamente las tenemos de camino a los Juegos del Mediterráneo para competir defendiendo la bandera nacional. Desde aquí quiero dar apoyo y espero que tengan el mayor de los éxitos a Silvia y a María. Antiguamente, hace unos años, la última en el 2007 y 2006, y ya nos tendríamos que ir a la década de los 90, Cartagena fue sede, el viejo pabellón de deporte, de múltiples campeonatos de España de la categoría absoluta, pero bastante, bastante. Hoy en día, las magníficas instalaciones del nuevo Palacio de los Deportes van a ser sede de este campeonato. Los anteriores eran siempre de categoría absoluta, ahora va a ser al revés. Es precisamente la categoría absoluta la única que no se va a celebrar, pero sí hay desde Prebenjamines hasta veteranos, incluyendo las competiciones de disminuidos, tanto físicos como psíquicos. En esta ocasión, como ya había dicho el concejal, van a ser un montón de deportistas de toda España. La comunidad que más trae es Cataluña, la segunda Andalucía y nuestra región, la región de Murcia, con 135, es la quinta que participa. Después van a ser muchísimas personas las que, además de los jugadores, de los participantes, serán 1.440, de ellos 348 son chicas, son féminas, los que van a participar, los técnicos, los delegados y las familias. Se espera que en estos 17 días de competición haya en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, 22.500 pernoctaciones, que está bastante bien. Ya solo queda decir que esperamos, deseamos y seguro que va a ser así, que van a ser unos grandes campeonatos. Este es el tercer evento importante que se presenta esta semana, y he dicho bien, esta semana en Cartagena. Si empezamos con ese Campeonato de España de boxeo, que vamos a poder disfrutar todos este sábado, igual que es el Campeonato de España de trial bici, sumamos en el día de hoy todos los eventos de tenis de mesa que vamos a tener a partir del día 2 de julio. Se han cerrado todas las competiciones que la Federación de Tenis de Mesa tiene a lo largo de todo el año y se ha hecho en la capital europea del deporte. Desde el Prebenjamín, Benjamín, Alevín, infantil, juvenil, sub-23, discapacidad intelectual, discapacidad física, veteranos, todas esas competiciones, más de 20 días donde, sin duda, Cartagena va a volver a ser la capital, en este caso, de otro deporte, la capital española del tenis de mesa. Son 78 campeonatos de España los que se van a celebrar en la mejor tierra del mundo, en los que las federaciones españolas deportivas han confiado y en el que, sin duda, vamos a dar el do de pecho igual que lo hemos hecho a lo largo de todos los eventos que ya hemos celebrado en Cartagena.